Es que por tu cariño yo voy a llorar Si crees que por tu cariño yo voy a sufrir Si crees que por tu cariño yo voy a llorar Si crees que por tu cariño yo voy a sufrir Mentira, mentira Mentira, no voy a llorar, no voy a sufrir Otra forma voy a encontrar para vivir Mentira, mentira No voy a llorar, no voy a sufrir Otra forma voy a encontrar para vivir Y dice ¿Qué creías? Que por ti No voy a llorar Es que has equivocado, mi amigo Si, pues si Porque amores Hay amores Si crees que tu nuevo amante te va a hacer feliz Si crees con tu nuevo amor tu me vas a olvidar Si crees que tu nuevo amante te va a hacer feliz Si crees que tu nuevo amante te va a hacer feliz Mentira, mentira Mentira, no voy a llorar, no voy a sufrir Otro amor voy a encontrar para vivir Mentira, no voy a llorar, no voy a sufrir Otro amor voy a encontrar para vivir Como ahora yo ya perdí Yo te deseo de corazón la dicha y la felicidad Con el amor que tú te das Como ahora yo ya perdí Yo te deseo de corazón la dicha y la felicidad Con el amor que tú te das ¡Y provecho! ¡Eso es que son! ¡Viene y se viene a la cajita de cerveza al escenario! ¡Eso sí! ¡Se pasó, se pasó! ¡Salud! 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 ¡Y como dice! ¡Cacateando! 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 ¡Sí! ¡Eso está rico! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡A ver, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Vamos a bailar, Jimmy! A ver quién gana En el escenario, Jimmy, a tu paria, vamos Jimmy Achorate, 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 achorate Vamos Jimmy, vamos Jimmy, písale, písale Vamos Jenny, vamos Jenny, vamos Jenny, vamos Jenny Vamos a bailar Jenny Y ahora con Ronald Polo, vamos Ronald, tú mismo eres Ronald Vamos Ronald, Ronald Polo, Ronald Polo Vamos Jenny Sácale conejo, sácale conejo, sácale conejo, sácale conejo Ya no puede Jenny, ya no puede, ya no puede Destrózalo, destrózalo Destrózalo Ay, ay, ay Eso Ay Dios mío Eso sí Mi feliz aniversario, mi chico levanta Ciento tres aniversarios, no es así Gracias a los comillas de Rubán, y una nueva la vida Hola, 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 hola Hola, 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 hola Rito y sabor Somos la nueva dimensión juvenil Para la gente linda de Anda Uy, qué rico Somos Jenny